En este vídeo voy a explicar cómo hacer una raíz cuadrada sin calculadora. Primeramente lo que vamos a hacer es separar de derecha e izquierda grupos de dos cifras. El 6 sería una cifra y el 1 otra cifra, el 2 una y el 5 la segunda cifra. Seguidamente nos fijamos en el número o grupo de la izquierda. Como es el número 52 nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número que multiplicado por el mismo número el resultado se aproxima de 52 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. Aquí en el lado derecho tenéis todos los cuadrados del 1 al 9. En este caso va a ser el 7 al cuadrado porque sería 7 por 7, 49. Si os dais cuenta el 49 es el resultado que más se aproxima a 52 y no se pasa. Pues bien, ahora este 7 sin el exponente, sin el 2 pequeñito, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado, el 49, se lo vamos a restar a 52. 52 menos 40 y 9. De 9 hasta 12 o para 12, 3. Mirad, voy a decir hasta o para porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo se dirá una palabra u otra. Yo diré las dos. De 12 me llevo una. 4 y una que me llevo 5 hasta 5 para 5, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor. A continuación vamos a bajar el grupo de cifras siguiente, el 16, que lo vamos a escribir a la derecha del 3, aquí. Con lo cual nos ha quedado el siguiente resultado, 316. Ahora bajaremos a la región auxiliar, a esta zona, el doble de 7 del número que tenemos en la raíz. Ojo, no equivocaros, no bajamos el cuadrado de 7, no bajamos 49. Como bien sabéis, para calcular el doble de un número lo tenemos que multiplicar por 2. 7 por 2 es igual a 14. Pues bien, el 14, repito que sería el doble de 7, lo escribimos aquí en la región auxiliar. Y vamos a seguir buscando un número, por eso voy a hacer una rayita, porque no sabemos de qué número se trata, que multiplicado por el mismo número hago otra rayita, o sea, ese número se tiene que repetir dos veces. El resultado obtenido tiene que ser el que más se aproxime a 316 y que no se pase. Os estoy diciendo de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, 140 por 0, si nos pasásemos, que no es este caso. Un 1 y otro 1, 141 por 1, un 2 y otro 2, 142 por 2, un 3 y otro 3, 143 por 3, etc. Es obvio que a 3 nos vamos a pasar. Imaginaros que escribo que un 3 y aquí otro 3. Voy a hacer la multiplicación así en horizontal. 3 por 3 es 9, no me llevo ninguna. 3 por 4 es 12, me llevo una. 3 por 1 es 3, yo no me llevo 4. 429, nos hemos pasado de 316, por consiguiente va a ser a 2. 429, 142 por 2 es igual a 284, 284. Mirad, 2 por 2 es 4, 2 por 4 es 8 y 2 por 1 es 2. Si no estáis acostumbrados a realizar las multiplicaciones así en horizontal, hacerlas en vertical, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora el 284 se lo restamos a 316. 316 menos 284. De 4 hasta 6 o para 6, 2, no me llevo ninguna. De 8 hasta 11 o para llegar a 11, 3, me llevo una. 2 y una que me llevo 3, hasta 3 o para 3, 0. No lo voy a escribir. Y por último tenemos que subir este 2 a la raíz, ¿de acuerdo? Con lo cual la solución de esta raíz cuadrada es 72 y de resto residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 32. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Saludos.